Entonces, pues bueno, nos preparamos para el Santo Rosario y seguimos encomendando a todas las familias, especialmente pues todas las familias que han perdido un ser querido, por todas las personas que están pasando por un duelo para que Dios les siga sanando su corazón y también pues por todas las personas que están de viaje que lleguen con bien a su hogar. También por todos nuestros jovencitos que están sufriendo depresión, por todos nuestros ancianitos y por todos los que están trabajando fuera de pues con este calor que está muy está muy caliente. Pedimos por todos ellos los que trabajan en las áreas de la agricultura, todos los personas que trabajan en construcción, especialmente todas las personas que trabajan en la construcción que Dios les bendiga porque pues ellos salen a trabajar para traer ese sustento a su hogar, traer ese sustento hacia su familia. Y pues pedimos por ellos porque a veces es muy peligroso cuando ellos están trabajando fueras que pueden sufrir alguna deshidratación o algo peor. Entonces pedimos por todos ellos y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ato de construcción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno al perdido del cielo. Y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de todas las ocasiones de pecar. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios luminosos. Primer misterio. El bautismo de Jesús en el Jordán. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán a ver a Juan para que éste lo bautizara. Luego que Jesús se bautizó, salió inmediatamente del agua y aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que venía sobre él como una paloma blanca. Y una voz del cielo dijo, Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Reflexión. Cristo inocente se hace pecado por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, llena de desgracias. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracias y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte en paz, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Amén. Lleva al cielo a todos los almas y socorra especialmente a las más necesitadas ante tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Segundo misterio luminoso. Jesús se da a conocer en las bodas de Cana. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 2, versículo de Loma 5. Hubo una boda en Cana de Galilea, al cual asistió la madre de Jesús, siendo también invitados él y sus discípulos. Y como faltaba vino, dijo la madre de Jesús. Ya no tienen vino. Jesús les dijo. Déjame en paz, mujer. Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre les dijo a los ayudantes. Hagan lo que él les diga. Este primer milagro lo hizo Jesús en Cana de Galilea. Demostrando su poder y sus discípulos creyeron en él. Reflexión. Cristo. Cristo transforma el agua en vino, abriendo el corazón de los discípulos a la fe. Gracias a la intervención de la Virgen María. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros del reino. Haga señal de un pan en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las personas y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Bendita eres siempre y bendita es fruta de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús. el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita suerte entre Jesús Santa María María Dios rea con los ojos pecadores ahora en la hora Dios muere también Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas y soporta especialmente las más necesitadas de tu misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío amén tercer misterio luminoso Jesús anuncia el reino de Dios llamando a la conversión evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús decía el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca cambien sus caminos y crean en la buena nueva mientras Jesús les anunciaba la palabra cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla como no podía acercarlo a Jesús a causa de la multitud levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en una camilla al ver la fe de aquella gente Jesús dijo al paralítico hijo se te perdonan tus pecados reflexión Jesús anuncia el reino invitando a la conversión y perdona los pecados de quien se acerca a él humildemente Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga en nosotros tu reino agua señor junto en la tierra como en el cielo danos a nuestro pan de cada día para vernos nosotros como también nosotros pero vamos a lo que nos viene no nos da en tu pasión y lívanos de mal amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya por nosotros pecadores aún en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya por nosotros pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya por nosotros pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya por nosotros pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia bendita entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya todos los pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya por nosotros pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya con nosotros pecadores ahora en la muerte amén Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya Dios te salve Dios te salve María eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios raya con nosotros pecadores ahora en la muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amén gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del Hijo llega al cielo a todas las almas y supone especialmente las más necesitadas de tu misericordia amén sagrado corazón de Jesús en ti confío amén cuarto misterio luminoso la transformación de Jesús evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas unos ocho días después de estos discursos Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago a Juan subió a un cerro a orar y mientras estaban orando su cara cambió de aspecto su ropa se volvió de una blancura y una blancura fulgurante estaba todavía hablando cuando se formó una nube que lo cubrió con su sombra y al quedar envuelto en la nube se atemorizaron pero la nube llegó una voz pero de la nube llegó una voz que decía este es mi hijo mi elegido escúchelo reflexión la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo mientras el Padre lo acredita antes los apóstoles para que lo escuchen Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven en nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios de San María llenas de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios llena el Señor por nosotros por nosotros ahora en la hora de tu muerte Amén Dios de San María llenas de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores ahora en la hora de tu muerte Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas y bendito con nosotros pecadores Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores Amén Dios de San María llenas de gracias Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios reglas con nosotros pecadores Amén Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en los principios ahora y siempre por los siglos de los siglos María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte en paz gran Señor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en ti confío Amén Quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan antes de la fiesta de Pascua sabiendo que Jesús había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre como había amado a los suyos que quedaban en el mundo los amó hasta el extremo después tomó pan y dando gracias lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que se es derramada por ustedes reflexión Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre dando testimonio de su amor por la humanidad amén Padre Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu arena hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero darnos sus ofensas como también nosotros darnos a que nos ofenga no nos dejes para intentación y líbranos de mal amén Dios te salve María viene de su proceso bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios rega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena sin gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios rega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena es de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios rega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de ser gracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de ser gracias. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios real Por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de ser gracias El Señor es contigo Benito a todas las mujeres Y muerto es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Real por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de ser gracias El Señor es contigo Benito a todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regas uno de tus pecadores ahora en la muerte de Dios. Dios te salve, María, llénese, gracias, y síguenos contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regas uno de tus pecadores ahora en la muerte de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte en paz, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdónanos sus pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Oh, soberano santuario, sagrado del verbo eterno, Libra, virgen del infierno, los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa, los mortales consuelo, abren al Señor el cielo con una muerte dichosa, tú que eres tan poderosa. Vamos a rezar tres aves marías por la fe, esperanza y caridad. Dios es salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, Dios mío, como nosotros pecadores, ahora en la hora de su muerte. Santa María, madre de Dios. Amén. 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 Dios te salve María Santísima, madre de Dios, hijo, virgen purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, reúne por nosotros pecadores, ahora en la hora de su muerte. Amén. Dios te salve María, santísima esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve María, lléneles de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, reúne por nosotros pecadores, ahora en la hora de su muerte. Dios te salve María, santísima templo y sagrario de la santísima trinidad, virgen concebidas en la culpa original. Dios te salve, reina y madre de la misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve a ti, amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este estirro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Madre de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Amirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Misericordia Virgen Puro de Tísima Virgen Dina de Veneración Virgen Dina de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Virgen Puro de la Misericordia 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 Salud de los enfermos. Refugio a los pecadores. Consuelo de los migrantes. Consoladora de los afligidos. Auxilio de los cristianos. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de los profetas. Reina de los apóstoles. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina asunta a los cielos. Reina del santísimo rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Den piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sean los dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo no ejército, Hijo, que con su vida y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que con veneración recordamos estos misterios del Santo Rosario. Que emitemos las virtudes que contienen y logremos los premios que prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Sin pecado concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa. Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defended la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegednos con perpetuo patrocinio. Para que a ejemplo vuestro y sostenido por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la iglesia. Ruega por nosotros. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes y pues seguimos en oración unos por otros, rezando por sus familias. No sé si Gloria, creo que iba a estar en una cita médica. Seguimos orando por ella y pues por todas las misiones. Gloria, adelante. Hola, sí, perdón. Bueno, yo quiero agradecerte a ti. ¿Era tu familia? Sí, eran mis hijos. Nada más le digo, aquí a las cuatro los quiero en mi cuarto. Y llegaron y ahorita que se terminaron ya se fueron. Chamaquitos. Qué bonito, me dio mucho gusto. ¿Pero era tu esposo también? No, solo son mis hijos. Mi esposo no ha llegado. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Cómo le cambió la voz a este jovencito. Porque me parecía que era un adulto. Bueno, pues, muchas gracias. Me dio mucho gusto escucharlos. Me da mucho gusto escuchar a Alex. Siempre esa oración Alex de San José. La presencia de San José es muy importante. No pude escuchar todo y lo lamento. No pude escuchar todo y lo lamento. Esa perseverancia, este son, esta que consume. Y digo, a pesar de ello, desde donde ustedes están, se dan el tiempo. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Y espero que pronto podamos seguir anunciando actividades que estamos preparando para ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Gloria, igualmente. Gracias, Gloria. Que sigas bien. Espero que no estés en la clínica por culpa de tu perro. Que Dios te bendiga y que sigas mejor. Leti, gracias, gracias por lo que compartió. Eso nos hace ver que todas las tradiciones no se contradicen. Todas las tradiciones van juntas. Van a un solo Dios, a un mismo Dios. Todo lo que es Sor Faustina, lo que es Santa Teresita, todos los santos nos llevan a un mismo Dios. Todas las tradiciones, todo lo que nosotros celebramos, la divina misericordia, el sagrado corazón de Jesús, mamita María. Todo lo que nosotros celebramos nos llevan a un mismo Jesús, a un mismo Dios. Gracias, gracias, Leti, porque hizo la comparación de la divina misericordia, el corazón sagrado, el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Dios, gracias, gracias, estuvo muy bien, se lo agradezco porque así es como vamos aprendiendo más y más de nuestra iglesia, de la única iglesia, de la única iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Como decía un predicador, Dios es el esposo, Dios nos invita a ser como Él, que Él tiene una sola iglesia, Él no tiene muchas esposas, Él tiene solo una esposa. Igual nos invita a ser como Dios, igual nos invita a ser como Dios, igual nos invita a nosotros los esposos, a una esposa, porque tenemos que comparar que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo que nada más se casó, aunque aquí en el mundo le ponen muchas esposas, pero Él nada más dejó una esposa que es la iglesia. La fidelidad, todo esto es la fidelidad, bueno, eso es lo que yo siento, esa fidelidad que todo cristiano, católico, ser humano, tenemos que tener hacia la iglesia, ¿no? Hacia nuestro Señor Jesucristo, esa fidelidad. Bueno, eso es lo que venía a mi mente, gracias, señores, gracias a cada uno de ustedes y estamos aprendiendo todos cada día. Bendito sea Dios.